A ver, a ver ahí, a ver acá, qué onda, mejor acá. ¿Ahora sí me oyen o no? Díganme si me escuchan, por favor. ¡Patri, me oyen! ¡Saludos, Rista! Ah, ya me envió solicitud María, ok. Déjame buscar la solicitud. Ay, a ver. Ahí está María Bernal. Going live. Por favor, dime que sí me oyes. ¡Sí, te he escuchado! ¡Ah, Dios mío! No me voy a mover de aquí para nada, güey. Por favor. Aquí tengo a la otra María. ¡María! Ay, mi vida. ¡Ar, ya! Amigos, ahí, por favor, amiga, les voy a presentar a toda la gente que ahora sí ya está escuchando este video. Quiero que escuchen a Ar de las Fuentes y a María Bernal. Grandes, grandes cantautores, amigos que están pasando ahorita la cuarentena. En su casa también, como todos nosotros. Y, pues, a todos mis fans, les presento a María Bernal y a Ar de las Fuentes. ¡Aplausos! ¡Ay, pues sí! ¡Qué bueno que ya por fin nos escuchamos! ¡Dale! ¡Ay, qué bonito! Ahí va. Y esta canción que les van a cantar se llama Desde Cero, ¿verdad? ¿Es esa? Sí, se llama Desde Cero y la pueden escuchar en YouTube, ver el video, que está increíble, que lo produjo Art, escuchar la canción que la produjo Miki Mendoza, también súper talentoso. Y, bueno, pues, ahorita se las vamos a cantar porque es un espectaje que... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya no queda más que hablar, lo tengo que confesar, no sé para qué te miento, lo queremos disfrazar, se nos acabó la suerte, perderte, duele más a lo normal, nos perdimos frente a frente, y me parte, que es el punto y aparte, es mejor. Aceptar que se acabó, aceptar que se acabó, no hay culpables, solo responsables, tengo que soltarte, desespero, comenzar de nuevo, guardo los recuerdos, te dejo atrás. Y que el miedo se lo lleve el viento, dale tiempo al tiempo, todo pasar, todo pasar. ¡Suscríbete! 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 compartir una canción que hice hace unos días, dos días que se llama Quédate en Casa toda la gente pues como nosotros que tenemos que estar en la casa, porque pues desgraciadamente lo que está pasando en el mundo con esto del coronavirus, pero como le he dicho a la gente en mis este, en todos mis live y todo, también tenemos que ser capaces de discernir y de nosotros tener nuestra propia este opinión, ¿no? Que no seamos tampoco burros que vamos detrás de las carretas, o sea, nos llega tanta información de las redes sociales, María, no sé si a ti te pasa lo mismo, que llega un momento que ya no sabes qué creer, que ya te contaminas tanto la mente que creo que sí hay que hacer caso a las cosas, pero a las informaciones fidedignas que lleguen de fuentes fidedignas y que no tampoco nos alarmemos de más, porque eso nos baja las defensas. Exactamente, y estar conectados con cosas así positivas este, sí teniendo todas las precauciones, pero por ejemplo a mí, bueno a ti también te encanta hacer ejercicio en la casa, este a mí me encanta poner meditaciones en la mañana, y son meditaciones tan fáciles como agradecer así lo que, pues lo que tienes o sea ahí te cortaste un poquito María hola María, María creo que María se quedó en pausa, regresa allá ay no, perdón, es que sí, sí, sí oigan, de todos modos sean sean todos los que están conectados acuérdense también que todo el mundo está en las redes sociales ahorita y las redes están completamente saturadas entonces también hay que tener paciencia ¿no? exactamente es que, ¿saben qué? que ya ven que entran las llamadas así como ah, te entró la llamada sí, y entonces me mandaron un regalo y me estaban hablando de estamos aquí en la puerta y yo poniéndoles así que al rato, al rato, al rato y así, entonces bueno, pero típico por lo menos no fue por lo menos no fue a la mitad de la canción por lo menos fue una cosa prudente ya sabes oye te te estabas diciendo que ponías meditaciones en las mañanas para que también la gente ponga meditaciones para que la gente levante el ánimo bueno, yo lo que hago así, les voy a contar mi rutina de la mañana o sea, lo que estoy tratando de hacer en la mañana es cuando me estoy entre despertando y que todavía estás en la cama y todo en ese momento pongo una meditación a mí me gustan las meditaciones de un canal que se llama o bombones para el alma o de las meditaciones de Luis G y Luis G opones para el alma ajá y te ayudan a agradecer como todo lo que tienes ahorita o sea, a ver que que pues en realidad si tienes casa comida bueno, primero el templo que es tu cuerpo y entonces agradecer por la salud agradecerle a todo tu cuerpo luego agradecer que tienes un drenaje porque hubo reinas y reyes que no disfrutaron de un drenaje entonces nada como tener así como un este planta pestosa ay ah, la planta de me escuchas es que de repente se trabó ¿no? Dios mío ¿por qué? ¿qué será? ¿qué será? ¿será que el perro? ay sí ¿será que mi tocaya la otra vez otra vez la planta de la planta? ¿qué? la planta de la planta